Esteban Pero entiendo que eso tiene varias lecturas Una lectura es que aparentemente No era verdad entonces la versión que daba cuenta De que el danilismo apoyaba a Margarita Me da la impresión entonces de que el danilismo O de que Danilo Medina parece que decidió Reflexionar sobre la Sobre el atolladero que hizo en ese partido en el año 2019 Y mantenerse al margen para impedir Un riesgo de inconformidad en cuanto al resultado Aparentemente Danilo Medina Dejó que los peleístas votaran libremente Tanto sus seguidores Tanto sus estructuras Como las otras estructuras que pudiera tener el partido Y entonces por eso el resultado salió Más apegado a la realidad Y la realidad entonces es que Doña Margarita quedó en tercer lugar Otra lectura que tiene esa situación es que Aparentemente también Aparentemente Las mujeres no votan por mujeres A las mujeres dominicanas Y ya es un asunto más sociológico que político Lo que estoy diciendo Las mujeres dominicanas Casi siempre se inclinan más a apoyar En términos electorales a los hombres Claro que me gustaría ver En algún momento La cantidad de mujeres Y la cantidad de hombres que votaron Para poder hacer un levantamiento O un análisis un poco más acabado Pero no hay dudas entonces De que la posibilidad De que una mujer fuera candidata De un partido importante Con vocación de poder Hubiera Se hubiera esperado Que recibiera más apoyo De parte de la rama femenina Y posiblemente Posiblemente lo que recibió Fue rechazo en esa dirección Y una tercera lectura Que quiero hacer sobre eso Para no extenderme mucho Porque quiero mencionar Otro aspecto En términos electorales Es el hecho de que De que además De ese resultado De lo que pasó Con doña Margarita Ahí también debería revisarse La señora Karen Ricardo Karen Ricardo Que se llama Debería revisarse No porque sacó pocos votos Sino porque Oye Sacó menos votos Que Maritza Hernández Cuando Karen Ricardo Tenía un liderazgo En Santo Domingo Este Y fue diputada Sí, claro Incluso pretendió Ser candidata Alcaldesa Por el partido De la liberación dominicana En Santo Domingo Este Entonces Yo me quedé sorprendido Porque yo dije Porque yo sabía Que iba a quedar bueno Lejos Porque no tenía No tenía manera De competir En esa consulta Pero El hecho de haber sacado Menos votos Que Maritza Hernández Que es una persona Que no se le conoce Un activismo político Grande Una persona Incluso de poca Visibilidad De poca presencia En términos políticos Oye Me hace que Karen Ricardo Se revise Esa sí tiene que revisarse Aparte de Margarita Que bueno Ya eso es Eso es otro tema Porque eso es otro nivel Ahora quiero referirme A lo que tiene que ver Con la abstención O la participación En términos electorales Miren Para que ustedes tengan Una idea De cuando se producen Situaciones de abstención O de participación Masiva Es lo que te da Entonces la posibilidad De que se tenga O no se tenga Un determinado resultado En las primarias Que realizó el Partido De liberación dominicana El 6 de octubre De 2019 Hubo una participación Bueno Hubo dos millones De votos Señores Redondeando Ahora ¿Qué ocurrió ahí? Que todavía A esa fecha Todavía A esa fecha Lo que se estaba Lo que se estaba Decidiendo En ese partido Era quién iba a ser El próximo presidente De la república Porque todavía A esa fecha El PLD Se percibía Como el partido Que iba a seguir En el poder Todavía a esa fecha Porque el PRM Como lo sabe El PRM Y como lo sabe El propio PLD El PRM llegó al poder Porque el PLD Se fraccionó Se dividió Pero todavía A esa fecha No había división O sea que Todavía a esa fecha Entonces por eso La participación Fue tan grande Aparte de que también Fue un partido En el gobierno Un partido En el gobierno Entonces hace que La participación También sea mayor Si el PRM Hubiera hecho Primarias abiertas O una consulta abierta Para su partido Como debió hacerlo Tal vez Ahora cuando eligió A sus directivos O reeligió A sus directivos La participación De los PRM Te iba a ser Muchísimo mayor Que la participación Que tuvieron los PRM Cuando eligieron A su candidato Entre Hipólito Mejía Y Luis Abinader Porque en ese momento Estaban en la oposición Ahora estando en el gobierno Iba a haber una participación Muchísimo mayor Eso es normal Que ocurra Cuando un partido Está en el gobierno O cuando un partido Está fuera del gobierno Y ya para finalizar Una reflexión breve En cuanto a lo que Tiene que ver Con las abstenciones Miren En las elecciones Del año 2012 Del año 2012 Se registraron 4 millones 567 mil 52 votos Válidos 4 millones 567 mil 52 votos Válidos Hipólito Mejía Que era candidato De De El PRD En ese momento Sacó 2 millones 130 mil 189 votos 2 millones 130 mil 189 votos Y ustedes saben Que porcentaje Marcó Con esa cantidad De votos 47% 46.9 47% Danilo Medina Ganó Con un 51% Un 52% Bueno Ahora lo que quiero Es contabilizar Para que ustedes vean Cuando Cuando el padrón Es amplio Y la abstención También es amplia En las elecciones En el 2020 8 años Después 8 años Después Cuando el padrón Crece Cuando También debe crecer La participación De la gente Votaron O se registraron 4 millones Tiene 103 mil 303 votos Válidos Es decir 450 mil O 454 mil Votos Menos De los que hubo 8 años atrás En el año 2012 O sea Aún cuando En el año 2008 Ya había En el año 2012 16 En el año 2020 Perdón 8 años después Ya había crecido La población Votante Y había Se supone Entonces Que el padrón Era mucho más grande El padrón Del año 2010 Del año 2020 Era de 7.5 millones De votantes El del 2012 Era de 6.tanto Votaron Votos válidos 4 millones 103 mil 332 Luis Abinader Sacó 2 millones 154 mil 876 votos Oiga bien 8 años atrás Hipólito Mejía Sacó 2 millones 130 mil Votos 8 años después Luis Abinader Saca 2 millones 154 mil Votos Prácticamente La misma cantidad De votos Una diferencia De apenas 20 mil Pero Luis Abinader Ganó Con un 52.5% Habiendo sacado La misma cantidad De votos Que sacó Hipólito Mejía 8 años atrás Cuando marcó Solamente Un 47 Eso se debe A la abstención Por eso Yo siempre hablo De que cuando Se vaya a elecciones Hay que participar Hay que ir a votar Vaya y vote Por quien usted quiera Pero vaya y vote Porque eso entonces Es lo que puede Determinar Si un candidato Puede o no puede Alcanzar Más del 50% Y eso es lo que Debe tener en cuenta La oposición Política Si tiene la intención De evitar Que Luis Abinader Pase Con un 50% De las próximas elecciones Mientras menos Participan Entendiendo que Bueno Nosotros no vamos a ganar Esta vez Entonces bueno Me voy a quedar en mi casa Mientras menos participan Más posibilidad Tiene el que está Antes de sacar Más de un 50% Francis Para más Paseo